Pero la veo muy feliz, parecía una buena oferta, pero bueno, y hablando del día del juicio, con palabras especiales para nuestro universo, regresaremos a Monday Night Raw, Edge, Rhea Ripley y Damian Priest. ¡Oigan! ¿Han estado escuchando? ¿Ya lo entendieron? No, no lo han hecho. No lo han hecho porque a estas alturas todos deberían ponerse de pie y mostrar respeto al día del juicio. Cuando estamos aquí no tomamos órdenes. Hacemos lo que queremos a quien queremos. Y si alguno de sus preciosos héroes quiere acercarse a nosotros, enfrentará nada más que castigo. Yo he abrazado el movimiento y he disfrutado cada segundo de ello. Nosotros, nosotros ya no vamos a hacer lo que ustedes quieren que nosotros seamos. Yo no voy a ser alguien que se deja llevar solamente de sus errores. No hay nadie que me detenga ahora. Es tiempo de una completa y absoluta erradicación. Yo escucharía a mis santos si fuera ustedes, porque no reciben nombres ni dicen mentiras. Estamos a la vanguardia de algo más grande de lo que cualquiera podría imaginar, especialmente la fruta que cuelga aquí en el árbol evolutivo conocido como este lugar. Pero algunos de ustedes, algunos de ustedes están cansados de fingir. He viajado por todo el país, he viajado el mundo, lo veo en sus caras. Están molestos. Y con el estado del mundo hoy no los culpo. Así que dejen de ser ovejas. Únanse a nosotros. Únanse a nuestro movimiento. Sienten que está la necesidad con sentido para sus vidas. Pónganle emoción. Esta es nuestra misión. El día del juicio significa poder. Así que acepten este regalo. Continúen viviendo su vida de purgatorio sin sentido. Estamos en tu favor. Vieron lo que le hicimos a Lee Morgan, a G. Stiles, a Finn Balor. Y lo he visto cómo todo esto sucede, cómo funciona. Más vendrán a nosotros. Más se unirán a nosotros. De hecho, mis brazos están abiertos para cualquier superestrella de WWE que quiere unirse a nosotros, que quiere llevar su carrera a próximo nivel con mentes. Mentes. Así no van a poder avanzar. Te podría dar la oportunidad a ti, a G. Stiles. Pero piénsalo. Tú más que nadie deberías entender que después de todo lo que has atravesado, podríamos usar tu capacidad atlética, tu liderazgo, tu tenacidad. A. G., tu problema es que tratas de complacer a todos. Y lo entiendo. Yo también lo hice. Solía brincar de escaleras de 20 pies pensando que la adulación de ellos iba de alguna forma a llenarme a mí. Pero no lo hizo. Me dejó con un cuerpo y uno de los huesos rotos y una carrera que se acabó mucho antes de lo que debió haber terminado. ¿Dónde estaban ellos? Y dos. Únete a nuestro movimiento. A. J., no es muy tarde. Cuando pones el pasado detrás, podríamos comenzar todos subiendo. Para que te encuentres con nosotros en la cima de la montaña. Es un lugar hermoso para estar. Así que, Lee, Finn, AJ, la escogencia de ustedes. Esto tiene que acabarse. Y puede acabar con ustedes al lado de nosotros. O tumbados a nuestros pies, vez tras vez, tras vez. Tardes el tiempo que sea necesario. ¡Suscríbete al canal!